Bajo el lema, desnudemos la crisis de la educación superior, el recorrido inició dentro del campus. Con perifoneos y pancartas, los estudiantes exigieron al gobierno nacional que sea coherente con los recursos destinados, pues prácticamente existe una desfinanciación progresiva. La educación, una deuda que tiene el gobierno colombiano con las universidades y que sabemos que si no es en las calles, el gobierno no nos va a prestar atención. Porque el gobierno ha demostrado en estos momentos que una educación incluyente, gratuita, de calidad, de carácter popular, no está dentro de sus intereses. Entonces nosotros queremos hacerle hablar con lo colombiano, que la educación es en estos momentos nuestro sentir más y menos. El objetivo es que se revise el pliego de exigencias locales y se apoye las solicitudes del ámbito nacional, además que haya flexibilidad y reducción en los pagos de créditos del ICT. Dada las condiciones de la universidad, nosotros estamos promoviendo la movilización, promoviendo que los estudiantes se apropien nuevamente de este proceso. La comunidad estudiantil aprovechó nuevamente para hacer el llamado al rector a que lleguen a un acuerdo frente a la desmilitarización de la universidad. Aunque hay que decirlo, se está haciendo un poco el morrongo y le está huyendo al compromiso, son cosas que tenemos que pelearnos. Entonces en estos momentos, para el próximo semestre quedaron esas mesas de trabajo, las primeras de bienestar universitario y esperamos que de ahí salgan definiciones. Luego de la movilización al interior del claustro, los manifestantes marcharon hasta la calle de los estudiantes. La movilización al interior del claustro, los manifestantes marcharon hasta la calle de la ciudad.